1, 2, 3, 4 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos Acabamos de llegar del super de afuera, más que todo Les voy a estar haciendo un ho, ho, no sé cómo se pronuncia De las cosas que estuvimos comprando Ay no, esto se venía saliendo, se venía saliendo el cloro Miren, esas son todas las cosas, les voy a ir mostrando un poquito Traje leche para mi café, que ya no tenía leche regular para la dana Yogur, huevos, trajimos una docena de huevos Este, cilantro Camarones, una libra de camarones o dos, no sé cuánto será esto Sin cabeza Chorizo salvadoreño Salvadoreños Tenemos una bandeja de mollejas Y esa es de corazón Bandeja de corazón Y una de cerdo Voy a poner aquí de regreso Un pimiento verde Queso mozzarella Jamón De... Pero este es jamón dulce No dice de qué es el, pero... Creo que es de pollo No dice aquí de qué Creo que es de pollo Porque el de pavo se mira un poquito más blanco Pepinos Yogures para la dana Limones Más limones Estos los compramos en la calle Son más baratos Comprados en la calle En el súper En el súper estaban a dos por un dólar Y en la calle estaban a tres por un dólar Y de los verde lima Estos son lima Unas bananas Para la dana Y cebolla Y plátano verde Para hacer unos tostones Y unos jarritos Por aquí viene más refresco Por ahí viene De coco Y gatorade Este es un jugador bocal Por aquí tenemos Que pasamos a la A la dólar trade Jabón para ropa Cloro Jabón de manos Esto es para mí Tocallitas húmedas White piece Y jabón de traste Por aquí viene otro A mí me encanta Bueno este jajax Pero a mí me gusta el palmolive Uno para agarrar carne Baterías Por si el caso de alguna emergencia Se ocupan Papel toalla Este estaba a seis Por cinco dólares Salía más Mejor comprar este Porque cada uno vale Uno veinticinco Entonces los seis bailían cinco Olores Y unos Este no es el big regular Este es un Supuestamente es un analgésico Pero huele igualito al bigs Pero es similar al bigs Pero esto lo hago Para subir a la Helen Por las noches Estoy subando a Helen Y en las noches Ya fuera de cámara Ya no les muestro esto Pero si la estoy subando A Helen Por eso es que me gusta Usarle de esa Porque ese es menos fuerte Que el bigs En el vlog pasado No les dije Pero O sí Creo que sí Les dije Este Yo limpié la refri ayer Miren Está súper limpia Y está llena también Por eso Ayer Giovanni trajo Ayer O antier fue Trajo tomate Miren Esos grandes tomates Todavía tenía dos cebollas Limones Y ya no había Por aquí Hay aguacates Zanahorias Entonces Lo que me hacía Que falta Era cebollas Y el pimiento El pimiento Casi no lo uso Había unos huevos Todavía Pero trajimos extra Lo he hecho Ya se estaba terminando Ahorita voy a guardar Las cosas La dana Les va a enseñar El nuevo juguete Que tiene Es una Hermosa Y miren Qué bonita Está bien Bonita Aspiradora Miren Supuestamente Aquí le presiona Y ya empieza A estar jalando La basura Miren Qué ciencia Está bien Bonita Pero me hubiera gustado Que Encontraramos Una escoba Porque esto No me va a ayudar Esto no me va a ayudar A la barra Tenga 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 Enséñales Cómo Cómo usted Aspira La casa Tenga No aspira La casa Aspírala Tenga Bueno Enséñales Cómo aspira Guau Miren Ya va a estar Limpia La casa Ahora Todos los días Con esta Muchacha Oficiosa ¿Verdad? Sí Dice ella Ya no hemos hecho nada Solo nos acostamos Los fines de semana Casi no hacemos nada Es nada más Para descansar Me quería dormir Ya que Estaban dormidos Casi todos Solo la Helen Y yo No nos dormimos Yo no le voy a dormir De tarde No sé por qué Pero no le voy a dormir De tarde Siento que No sé No me gusta Pero Sí No hicimos nada Nada más Nos recostamos El día de ahora La pasamos bien Flojo Ni limpieza De hecho I'm dreaming In dreams Bigger than me Taking my time Giving to me Paint my life Into a masterpiece Coloring it How I want it to be Won't stop Till I see What I want to see Oh No 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 Never No 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 Tuvimos que ir A comprar Un microondas Nuevo Porque El viejo Que tenemos Ya estaba Empezando A agarrar Juego Je Está chiquito, pero le digo a Bani que era mejor chiquito que grande Porque grande Ocupa mucho espacio Así que vamos a hacer un Unboxing Creo que se dice Lo vamos a probar Si está bueno, porque si no está bueno Lo vamos a ir a devolver Aquí está el viejo Este está súper grande Este me lo regaló la tía de Giovanni Cuando nos mudamos Me dijo si lo queríamos Y obviamente que le dije que sí Miren, de aquí es que empezaba a agarrar Miren cómo está Entonces así ya nos da miedo Está grande Pero le dije a Giovanni que era mejor uno chiquito Ay, miren Quedó bien bonito Y quedó más gracioso, miren Ay, qué bonito Miren Está chiquitito, sí, pero no está bonito Suficiente para nosotros Porque es necesario también Y es de esta marca Black Decker Ay, qué bonito Está bien chivo Está bien contenta Y có Vamos a aplicar Y es de esta marca Sobre Cut me voy a poner a limpiar la cocina ahorita para mañana no tener eso porque mañana quiero lavar cobijas y 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 la ropa para ponerme a cocinar para que esté lista la comida para el almuerzo y para que podamos comer la dana ellos ya son las dos y les quiero mostrar que ya terminé de hacer la sopa y quedó riquísima mira así como es que yo la quería nada más la estuve echando las dos piernas de pollo voy a estarle despenuzando despenuzando despenicando no sé cómo les vean ustedes una piernas de pollo esta de pollo a darles ahorita le voy a estar sacando ya que no es comido le voy a sacar sopita y arroz bien así era como yo la quería oigan las heli no sé si quieras zanahorio pero tienen que comer espere ap es Para la farmacia Voy a traer mis pastillas Pero allá va la dana y la voy viendo Y me quiero apurar porque la Helen estaba llorando Estaba llorando así que me quiero apurar No, 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 no Con cuidado ahí Son las 4 y 11 Ahorita me estoy poniendo a hacer la cena Les voy a mostrar Por aquí estoy sufriendo el frito No sé cómo le llaman ustedes Tomate, cebolla y pimiento verde Y lo voy a estar sazonando con nor Solamente que este aquí tiene el bote Que es de red Pero es de pollo Solamente que el bote grande lo boté Y estuve echando aquí el de pollo Solo yo sé que es de pollo Obviamente solamente yo la que cocino Así que le vamos a echar un poquito de Nor de pollo Lo vamos a mañar Nada más con eso lo voy a condimentar Y voy a dejar que se sofría bien Este frito Y ya luego le echo Las mollejas Mollejas y corazones And if you want to read my mind Just go ahead There's nothing to hide I'm so depressed I'm not gonna lie pero yo después de esto aquí porque ahorita me voy a poner a sobar la entonces no quiero que se le mire de aquí para abajo y bueno pues amigos ya hasta aquí va a llegar este vídeo espero que les haya gustado muchísimo espero que pueda grabar el día de mañana hacer un poquito más largo ya que mis teléfonos no me da suficiente este espacio entonces pues si quiero mandarle también saludos a mi amiga y hermosa mónica lorena martínez y bien recuerdo muchísimas gracias amiga y te mando muchísimo saludo saludos perdón nos vemos en el próximo vídeo cuídense bye